En nuestro programa no estaba, pero en el acuerdo de las 155 medidas con Ciudadanos sí está la prohibición de los móviles en las aulas y nosotros dejamos muy claro en las negociaciones que tuvimos que esa prohibición debe ser siempre que el móvil no se utilice con fines educativos. Hay colegios, hay clases donde el móvil se utiliza con fines educativos también. Por tanto, lo que debe ser y será prohibido porque está en nuestro programa de gobierno de 155 medidas será la utilización del móvil en las aulas con fines diversos, distintos, fines educativos. Y también llevábamos en nuestro programa un plan de ciberprotección donde lo que queremos es evitar que por medios tecnológicos se puedan producir acosos o hackeo de información de los colegios, de los alumnos. Es un tema que estamos estudiando ahora para poner en marcha la promesa de nuestro programa electoral.